y esta es su sección Garden Lovers, donde les damos diferentes consejos para tener su jardín muy lindo y este día les vamos a enseñar cuatro consejos básicos para que usted señora que le encanta tener su jardín muy lindo este día los ponga en práctica Y estoy con Israel Pérez, encargado del mantenimiento de flores y plantas Israel, muy buenos días, ¿qué tal ha amanecido este día? Buenos días, feliz nuevamente de estar acá rodeado de tantas plantas hermosas, ¿verdad? Y no, solo las plantas, aquí estoy yo Bueno, para comenzar Sí, bueno, la verdad es que cada vez que grabamos un programa aprendemos cosas nuevas y siempre le enseñamos aquí a mi compañera a trabajar Sí, la verdad que hemos aprendido muchísimo y yo sé que las personas que están en casa también Y ahora vamos a dar consejos básicos para poder tener un jardín bonito y saludable, Israel Así que tenemos aquí al experto y nos dice el primer consejo Bueno, el primer paso para tener un buen jardín, tener, ¿verdad? Una buena tierra Si su jardín tiene tierra blanca, tiene arcilla, tiene piedra Lo más recomendable siempre es quitar una capa de todos esos materiales, ¿verdad? Y poner tierra preparada o tierra negra, ¿verdad? Que es la que nos ayuda pues al buen desarrollo de las plantas Sus raíces, crecimiento, follaje Y en este caso si ponemos una tierra equivocada, ¿qué le sucede a nuestra planta, Israel? Bueno, en el caso que usted siembra en una tierra que no es la adecuada Lo primero es que comienza a tener la acumulación de humedad Luego vienen los hongos y viene todo tipo de plagas Sus raíces no crecen, no se desarrollan Y hay mucho problema en su jardín El segundo consejo, ¿cuál es Israel? Bueno, el segundo consejo lo podemos tomar como el riego ¿Verdad? El riego en una planta es lo segundo más importante ¿Por qué? Porque de eso depende que nuestra plantita vaya creciendo, se desarrolle Y es como en el ser humano, ¿verdad? La planta es un ser vivo Necesita de agua, comida, que son los nutrientes, todo eso Entonces el agua es una parte bien importante Porque si usted tiene una planta en el sol Y la deja dos días sin regar Comienza usted a verla con las hojitas tristes Se comienzan a amarillar y se caen, ¿verdad? Entonces el agua es lo segundo más importante para que nuestro jardín siempre esté bonito Israel, ¿y el tercer consejo cuál es? Porque ahorita todas las señoras ya están anotando el primero, el segundo y el tercero ahorita Bueno, con el tercer paso para tener nuestro jardín muy bonito y elegante Tenemos los fertilizantes, ¿verdad? El abono en el suelo, tenemos abonos foliares El abono es el encargado de que su planta se desarrolle tanto en raíz, crecimiento Como en floración, ¿verdad? Que son los tres nutrientes Dependiendo los abonos que usted compre Así traen también elementos menores Que son los que ayudan al mejor desarrollo de sus raíces, de follaje Todo es una ayuda ¿Cuál es el cuarto? Bueno, el cuarto consejo para tener su jardín muy bonito Es saber escoger el tipo de planta, ¿verdad? Si es una planta de follaje que es de sombra Si usted la pone al sol, obviamente se le va a quemar Siempre va a tener hojas amarillas Y un desastre Nunca va a tener su jardín bonito Y todo lo contrario Si usted pone una rosa dentro de su casa La lleva muy bonita con una flor Pero luego después de eso La planta solo va a crecer, va a crecer Y jamás le va a volver a dar flor Porque hace una fotosíntesis con el sol Y ahí es donde ella comienza a estimularse Para echar sus botoncitos y sus florcitas Ok, Israel Y ahí tenemos los consejos Para tomar nota El primer consejo fue la tierra ¿Segundo? El segundo es el agua Tercero fueron los abonos Y por último Y últimamente pues La planta que vamos a decidir colocar en nuestro jardín Que si es de sol, tiene que ser en sol Y la que es de sombra, pues tiene que ir adentro En sombrita, con luz Ok, perfecto Entonces, estos fueron consejos muy importantes Para que usted, señora, que esté en su casa Y le encanta tener su jardín muy bonito Tomarlo en cuenta Esta fue su sección Garden Lover Siga con más, por supuesto De arriba mi gente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!